Hola señora, ¿qué tal? Le gustaría que vende ratoncitos, ¿verdad? Sí. ¿En cuánto los vende? En 30. ¿30 cada uno? Sí. ¿Y si están bonitos, cómo son? ¿Lo podría tocar? Claro que sí. ¿De qué color es este? Este es el negrito. ¿El negrito? Mira, puedes tocarlos todos. Ajá. Ahí se tiene como ojitos, ¿verdad? Sí, ese tiene los ojos más grandes. Deme este, de los ojitos grandes, por favor. ¿Listo? Sí. A ver, le paso este. Ajá. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Aquí está? Sí, le puse su palito. Gracias. ¿Cuánto me había dicho? 30. ¿30 pesitos? Va. Mira, aquí ahorita en el banco me dijeron que uno era de 50 y uno de 100. Sí, este es el de 50. ¿El que agarró es el de 50? Aquí, la persona agarró el billete que le pedí y no me robó ni un solo peso. ¿20, verdad? Sí. Muchas gracias, bonito día. Igualmente. Hola, buenas tardes. Usted vende crucecitas, ¿verdad? De pulserita, no sé si tenga. Ah, de pulserita. Sí, no sé de quién tenga, para que me cuide. Quedé sin vista, ¿no? Por una enfermedad que me dio. Entonces, es complicado y pues estoy con la fe de que algún día pueda volver a ver. Claro que sí. ¿Cuánto cuesta esta? 35, pero para ti 20 pesos. ¿20 pesos? ¿En serio? Sí, aquí creo que traigo uno de 20. No sé si... Ese es el de 20, ¿en serio? Sí, porque está... Aquí, la persona fue honesta y agarró el billete que tenía que agarrar. Este es el de 100 y ese es el de 20. De a 20 y de a 20 el que me dice. Ay, ok. ¿Qué crees que me puede ayudar a ponérmela? Claro que sí. Oye, ¿tendrás una funda para ese teléfonito que me acaban de regalar? Mira, tengo en este material que es muy bueno. Ajá. Es un material de silicón. Ok. Que sirve para que no se te resbale y te queda bien para que no se te proteja bien tu teléfono. Ajá. Sí, le quedaría bien. ¿Esa? Esa. Ah, entonces ya se la... Ya te la llevas así, ¿verdad? Serían, este... La tengo ahorita en promoción en 200 pesos. ¿En 200 pesos? Sí, está en promoción, mi amigo. Ok. Ahorita fui al banco y me dijeron que hay uno de 500 y uno de 200. Ah, sí, pues mira, el de 200 es el cafecito, que es este. Este es el de 200. Y este es azul, es el de 500. Entonces, el que agarras es el de 200. Es el de 200. Sí, aquí está. Bueno, no lo puedes ver, pero pues aquí está. Si aquí está, no tengas ningún problema. ¿Quién vende, disculpa? ¿Qué? Hola. Oye, ¿de casualidad venderás aguas? Nada más tengo de litro de compre, ¿está bien? Está bien, porfa. Mira, aquí tienes. Ajá. Aquí estoy. ¿Dónde está? Aquí. Mira, aquí tengo uno de 100 y uno de 20, me dijeron en el banco. Sí, este es de 20. El que agarró es el de 20. El que agarró es el de 20 y te dejó el de 100. Ajá. Y te doy tu cambio por si no. ¿Me sobra dinero? La persona fue completamente honesta y agarró el billete que le pedí. Gracias, hasta luego.